Música Dicen que los muertos ríen, los muertos lloran, los muertos cantan, los muertos bailan, dicen que los muertos viven. Música Dicen que las puertas del Mictlán se abren y las almas de nuestros fieles difuntos comienzan a llegar. Atrás de ellos viene la muerte, en busca de las almas para regresarlas al inframundo. Música Dicen que las almas se esconden en el cuerpo de los vivos. Es por eso que se usa una máscara, para que la muerte no los reconozca. Música Dicen que por un momento los vivos y los muertos están en un mismo lugar. Música La música, la danza, la gastronomía y el arte aparecen. Música La tradición comienza. Música 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 Música